Tendrá que actuar con rapidez, entrar y salir y en no más de un día. Y no de crédito a lo que oiga, ahora mismo allí ya no hay nada. Hemos establecido el ciclo vital de la infección. La población local está destruida, la ciudad agoniza. ¿Para qué me necesita? He leído su expediente. Mogadiscio 93, Fuerza Delta. Usted puede cruzar esa barrera militar. Nunca lo sabrá nadie. ¿Cuál es el objetivo? Mi hija está allí. Quiero que la encuentre y la libere. Cueste lo que cueste. Una vez esté en la zona, no tendrá nada que temer. Está bien. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo más! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué se cuece por aquí? La bazofia me siento llegar tarde. Este se ha quedado en el salón de relax. Pásale una, Mark. Equipo azul a jefe rojo. Responde, jefe rojo. ¿Me recibe? Habla, Traeger. ¿Dónde estás? No, yo... Yo soy Brodus, jefe. Brodus, ¿dónde está Traeger? ¿Dónde está Traeger? Traeger ha muerto. Solo quedamos nosotros. ¿Quién es exactamente? ¿Quién más ha muerto? Todos. Se los han comido frente a nuestros ojos. Los han devorado. Localización. Brodus, ¿dónde estás? No lo sé. Estoy cercado. Esos bichos están por todas partes. Necesito refuerzos. No hay refuerzos. Escúchame. Dirígete hacia el norte. Ve hacia el sol. Localiza la zona de recogida. ¿Me has oído? Sí, jefe. Entendido. Norte. Brodus, mi Ducati dice que llegaré yo primero. Si tú ganas, la moto es tuya. Muy bien. ¿Dónde estamos? Debe de ser... Por aquí. Les gusten los bulevares amplios. Iremos por aquí. ¿Por qué por aquí? Munición. Pero justo aquí tenemos una vía directa hacia la zona de recogida. Sí, podríamos intentarlo. ¿Hay café caliente? Si no, lo hago yo. Todavía hace sol. Viene un helicóptero. Vale, sí. Está bien. Bien, yo estoy listo. Smiley, sitúate detrás. Muy bien. Salgamos, el ruido los hace salir. Razón de más para no abrir fuego si no es absolutamente necesario. ¿De verdad vas a darle tu Ducati a Brodus? Ni soñarlo. Ni soñarlo. Ni suena. Vamos a revelar. 저희가 izquierden increased del ruido. smalli Linus. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Sí! ¡Están demorando! ¡Está puerto! ¡Vamos! Se acabó. Estoy rendido. Y yo... ¡Maldita sea! Bien, chicos, vámonos. ¿Estás bien? ¡Eh, jefe! Estoy bien, tío. Estoy bien. Solo llévame al contero. Llévame al médico. No, Max. Hernández. Ahí está nuestro parámetro. Va directo hacia allí. No, Max. No, Max. Mala suerte. ¿Qué ha pasado? Vámonos. ¿Le dejas escapar? Todo esto ha sido una gran parza. Sí. Era una puta mentira. Lo sé. Nos la hemos jugado para nada. No había nada que hacer. Cállate ya, Smiley. Lo has conseguido. Lo conseguimos. No subiremos. ¿Qué te propones? Completar la visión. ¿Estás loco, tío? Tengo que encontrarla. Ella no está aquí, Max. Eso no lo sabemos. Está muerta, tío. Gatlin. Eres un jodido bastardo. ¡Tengo que encontrarla! ¡Tengo que encontrarla! Brudos, ¿me recibes? Brudos. El pájaro ha salido, repito, ha salido. Hacia el cofre del tesoro. Corta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor vuélvela a cargar. Esto es malo para tu salud. Así es la vida. ¿Dónde estaba hasta ahora? Por ahí. ¿Aquí? Por aquí los malos no suelen pasar. ¿Qué problema tiene? ¿Lleva tiempo sin pillar a una tía? Pues a mí no me mire, viejo. No eres mi tipo, Jude. ¿Cómo sabe mi nombre? Te estaba buscando. ¿De dónde la has sacado? De tu padre. ¿Él le ha enviado? No te pongas nerviosa. Con lo jodas. Él me metió en esto. ¿Sabe quién es mi padre? Este infierno es culpa suya. Es un cabrón. Tú lo has dicho. Espero que le pague bien. Para él, tú vales mucho. ¿Cómo se llama? Mayor Max Gadlin. ¿Estás solo? ¿Bes a alguien más? ¿Cómo ha podido penetrar en la zona? Eso no importa. La cuestión es, ¿cómo vamos a salir? ¿Ha dicho vamos? Quieres irte de aquí, ¿no? No, me encanta corretear por donde mis conocidos quieren devorarme. Ya veo. Ya veo. Sí, quiero irme. Pero no si hay de morir a tiros o por una explosión. ¿De verdad puede hacerlo? Puedo. Está bien, Max. Le llevaré con los demás. Espera. ¿Los demás? Sí. Pero prométame que no dirá nada sobre mi padre. ¿Qué? 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 ¡Duke! Jude no está aquí. ¿Seguro? Hemos buscado por todas partes. ¿Alguien ha conseguido entrar? No lo creo. Eso me tranquiliza. Así que no tienes ni idea de dónde puede haber ido. Ya la conoces. Aquí estará, Gustavo. ¿Nadie ha visto nada de nada? Yo no. Duke. Voy a buscarla. ¿Afuera? No. Podría estar en apuros. Acabas de decir que ya no sabes por dónde buscarla. No podemos quedarnos aquí. Está claro que ella no quiere que lo sepas. Duke. Eh, Duke. No te lo vas a creer. Duke. Caramba. Duke. ¿Te has traído un amigo? Lo sabía. ¿Quién es ese? Un amigo... muy corpulento. Chicos, este es el mayor Max Gatling ¿Mayor? Salvará nuestros culos ¿En serio? Bueno, eso es magnífico, si realmente es verdad Encantado de conocerle, mayor ¿Sabe hablar nuestro idioma? Bonita chaqueta Es la primera persona no infectada que vemos en mucho tiempo ¿Estos son todos? Me temo que sí, todos los que quedamos Además de usted, claro Permítame que le presente a nuestra banda de supervivientes Riz Lin Elvis Y por supuesto, Ana Hola Bienvenido al infierno, mayor Somos los malditos Y ahora usted es uno más Toda prudencia es poca Nos tenías muy preocupados, yo Lo siento, Diok ¿Te importaría explicarnos el propósito de tu excursión? Está limpio Ella también ¿Qué es eso tan importante que tenías que ir a buscar tú sola? Da igual, lo que importa es que ha vuelto Tenemos unas normas, normas básicas para nuestra supervivencia Seguro que al mayor Gatling le resulta familiar el concepto Nos has puesto a todos en peligro Vaya, está visto que no puedo enfadarme contigo No lo vuelvas a hacer Descuida Mayor, ¿hablamos en mi despacho? ¿Eh? ¿Qué significa esto? ¿Podemos dejarlo para luego? ¿Te largas sin decirme a mí nada? No le di importancia ¿Cómo puedes decir eso? Claro que es importante Por favor ¿Quién diablos es ese tío? Ya os lo he dicho ¿Y te lo encontraste casualmente en la calle? ¡Sí! ¿Yo tan estúpido parezco? Déjame pensarlo ¿Eh? ¿Quieres decirme la verdad? Me recogió en su moto superpotente Ya Y los dos nos fuimos a casa No tiene gracia A mí tampoco me hace gracia ¡Ju! ¡Ju! ¡Oh! Y no me lo encontré Él me encontró a mí Sabe que no me puedo resistir Así es nuestra ayuda Póngase cómodo, mayor ¿Quiere un puro? No, gracias ¿Una copa? Solo alta calidad Era el mejor de los tiempos Y era el peor de los tiempos ¿Tiene café? Claro que sí Azúcar, crema, azúcar glass Tenemos de todo ¿Café solo? Solo, está bien Ana, ¿te importaría preparar un café para el mayor? Muy bien Mayor Gatling ¿Retirado? Me imagino que pertenecerá a algún cuerpo paramilitar Privado ¿Hay alguna diferencia? Esos son unos blandos Soy un capullo ¿Sí? ¿Y qué es lo que debo hacer? No ser tan capullo, amigo Gracias por tu ayuda, venerable sabio chino Tú y tus consejos Un hombre como usted podría haberme sido útil hace unos meses, Mayor Pero no estaba aquí, ¿verdad? ¿Cuánto lleva en la zona? Catorce días Debió de entrar desde arriba Es la única vía segura Se metió en demasiados problemas al ir solo Tenían que ser más un equipo Ya todos murieron Solo usted sobrevivió, Mayor ¿Qué le ha traído aquí? La chica Jude ¿Qué tiene ella de especial? Alguien la busca ¿Quién? No puedo decirlo Solo a ella A nadie más No es nada personal La ciudad Su extra radio Todo sigue completamente infestado Pero usted se abrió paso Bloqueo militar Vigilancia remota Vigilancia remota Tanques Tropas apostadas Es bueno Lo sé muy bien Nos ha costado mucha sangre Sangre inútil Esto bien podría ser un plano hacia la mítica Shangri-La Condenado si nos vamos Condenado si nos quedamos Sé lo que está pensando Mayor Eso es imposible Usted no puede Lo hemos intentado todo Cualquier posible ruta Y cada vez hemos regresado menos Es imposible No hay manera de salir de la zona infectada Lo único que podemos hacer es sobrevivir Resistir al virus Y para ello usted también puede sernos útil Mayor Cualquier otra opción significaría Que seguiría muriendo gente Y no quiero que eso pase ¿Lo entienden Mayor? ¡Fuera! Oh, tía Por favor No se lo digas Aquí no solemos andarnos con ceremonias Pero esta es una ocasión especial Por nuestros amados chefs Por los franceses Por inventar la comida en conserva Y por sus vinos Y por los últimos amigos y camaradas caídos Sensacional A comer Mayor, ¿de dónde es usted? Victorville ¿Se ha cargado a muchos zombies? Tú eres bobo Era una pregunta No son zombies La infección invade el cerebro Y destruye las funciones corticales superiores ¿Muerte cerebral? Sí, casi siempre Pero no tienen como los... Caballeros, por favor Zombies ¿Cuándo nos iremos de aquí? Nadie irá a ninguna parte ¿Por qué no? Porque nada ha cambiado Bobadas Dígaselo, Max El mayor Gatling lo sabe demasiado bien Pues yo no ¿No te lo explico? Sus hombres no sobrevivieron Oh no, Jude Ya lo has oído No más spas No más pedicura ¿Qué harán ahora Bambi y su conejito también? Vete a la mierda Está bien Vamos a calmarnos todos Lo que importa Es que aquí estamos seguros ¿Seguros? Esto es la zona cero De una pandemia Que podría acabar con la vida humana Como bien sabéis Yo a eso no lo llamaría estar seguro Gracias Por cierto Mañana saldremos a por combustible Confío en poder contar con usted, mayor ¿Por qué no? ¿Qué estás haciendo? Llevame contigo cuando te vayas ¿Qué quieres, Duke? ¿Por qué ha venido a por ti? ¿Por mí? Eso dice No lo sé No Yo creo que sé Tampoco saldremos nunca O sea que... Todo a su tiempo Tienes que tener fe Lo que digas Conmigo puedes hablar Ya lo sabes Claro ¿Quién eres tú? No soy nadie No soy nadie No soy nadie Hola Tú te fuiste y yo perdí la cabeza Lo siento Eh, Jude ¿Te pasa algo? ¿Qué tienes, dime? Le ha enviado a mi padre ¿Al mayor Kahnin? Ah, le ha enviado a buscarte a ti, no a nosotros Qué putada, ¿no? ¿Lo saben los demás? Dime No saben nada De repente ya no me siento tan culpable de dormir con la hija del jefe No señor, para nada ¿De dónde sacó ese tipo? ¿De la fábrica de supersoldados? Max te intimida ¿Es muy grande su moto? Enorme ¿En serio? Descomunal Vaya ¿Y si Dios se equivoca? Hasta ahora nos ha mantenido con vida Debemos confiar en él Tú no te quieres ir Esto te encanta ¿Te crees que eres un guerrero? Soy un guerrero ¡Eh, eh, eh! Espera Confía Dicen que el espadachín que nunca desenvaina su espada Es el verdadero maestro No tienen ni puta idea de zombies El otro día tuvimos suerte en la estación de Standard Oil Así que volvemos allí Coged algún bidón más Ahora contamos con unos cuantos músculos extra Quiero el máximo combustible posible Jude Jude ¿No te he pedido que nos acompañes? No pretenderás que me quede ¿Algo que añadir, Mayor? Esta es su fiesta Vamos Elvis Ve llenando Cuatro esquinas No pretenderás que va a tomar el chor Anything Vamos ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡Largamos de aquí! ¿Y los demás? ¡Ellos no vienen! ¡Vamos! ¡No puedo abandonarlos! Esa no es mi misión. ¿Y qué? Piénsalo bien. Dio, no se sumaría al plan. Si decidieran no hacerle caso, no podría responder por todos. Tenemos que ser invisibles. ¿Mintió? Nunca dije que me los llevaría. Dijo que estaba solo. ¡Y los doy! Puedo hacerlo por las buenas o por las malas. Tú te vas a casa, Judd. A casa. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Suéltame! ¡Eh! Quítale las manos de encima. ¡No! Sabía que iba a intentarlo. ¡No! ¡No! ¿Qué significa esto, Duke? Es demasiado peligroso, Mayor. No quiere parar. No quiere ceder. Y eso me pone en una brisa. Conozco esa sensación. ¿Cree que es el primero? Y ha habido otros como usted. Aviones, armas. Todos han muerto. Ah. Cree que usted es diferente. Cree que es superior. No me ha oído, Mayor. No dejaré que ningún otro chico muera. No le permitiré que se lleve a ninguno. Ninguno. Ni uno solo. Yo puedo salvarlos. No es nada. ¿Qué te pasa? Es solo... Pues tres. Espere un momento. Podemos llegar a un acuerdo. No voy a matarle. Entonces suélteme. He dicho que no voy a matarle. Sé algo que usted no sabe. ¿En serio? Pues escúcheme bien. Si por la mañana aún está aquí, le dejaré marchar. ¿Qué le parece? Morirán quemados. ¿De verdad cree que hay un infierno peor que este, Mayor? No estoy bromeando. Piensa en incendiar la ciudad, Duke. Para que el fuego destruya la infección. Miente. Miente. Y será muy pronto. Le llevaré conmigo. Le veo desesperado. Lo han estado discutiendo durante semanas. ¿Quién? Mi gobierno. El gobierno de ellos. ¿Cómo lo sabe? Por la chica. La empresa de su padre creó ese virus. Él me envió para rescatar a su hija. Ella le ha dado la espalda. No se quiere ir. A ella no se lo ha dicho. ¿De verdad? Si eso es todo lo que tiene que ofrecer, Mayor. Me temo que tendremos que despedirnos. Duke. Duke. ¿Qué sucede? Se ha mareado. Estoy bien. Voy a limpiarme. Oh, iré yo. No. Oh, no. Amigo, no tienes buen aspecto. No. ¿Dónde está Max? Se ha ido. ¿Ha muerto? El mayor Gatling ha elegido seguir su camino. ¿Por qué iba a hacer algo así? Ha sido su decisión. No hay nada más que decir. ¿O si yo... ¿Hay algo más? No lo sé. Eso pensaba yo. Vamos. 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 Gracias por ver el video. ¿Pero qué? Chris, no. ¡Chris! Quédate aquí. ¿Qué vas a hacer? Quédate aquí, por favor. He dicho que te quedes. ¿Por qué se lo has contado? No, 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 no. No, 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 no. Mis cosas. Lo siento. No sabía que dejarle allí... De repente he reaccionado, pero en fin, no esperaba que me perdonase. Escuche, necesito saber una cosa. Tú dirás. ¿De verdad quiere llevarse a Jude? Depende. ¿Qué ha cambiado? Está embarazada. No, yo no sabía nada. Me he enterado hace un rato. Escúcheme, no puede tenerlo aquí. Aquí dentro no. Yo le ayudaré. Haré todo lo que me diga. ¿Me oye? No, no, no. Ni siquiera tendrá que llevarme con usted. No me importa. ¿Puede hacerlo? ¿Cree en Dios? Quizás sí exista. Porque esto es realmente el infierno. ¿Cree usted en algo? Creo en mi misión. ¿Tiene hijos? Escucha, tendrás que salir de aquí si asumes lo de ser padre. Pensaba en serlo algún día. Pero no tan pronto. Mi carrera y... Dios mío. Soy un ratón de laboratorio. Fabrico bacterias. No bebés. Rodeados de zombies y tú te asustas por unos pañales socios. No. No son zombies. Ella no me lo ha dicho. Quizás ni siquiera desee tener el niño. Gracias. Y ahora calladito, ¿eh? ¿A dónde vas? Afuera. ¿Por qué? Él está afuera. ¿Quién? Por aquí. Espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Echemos un vistazo. Caramba. A ver si me aclaro. Ahora es Riz quien ha desaparecido y tú quien vas a salir a buscarlo. ¿A qué jugáis vosotros dos? Ay, Riz. No, tú de aquí no te mueves. ¡Jud! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Riz aún no ha vuelto. ¡Jud! Te lo prohíbo. ¿Te has llegado a creer tu personaje viejo patético? Escucha, pequeña traidora. Vivo. Escucha bien. ¡Jud! Está preñada. ¡Mierda! ¡Eres una bocazas! Y por eso no te fuiste con Ganning. Querías estar junto al padre. El buen Dios y sus trucos. ¿Qué es eso? ¿Robots? ¿De dónde han salido? ¿A dónde van? Vamos. Vamos. Oh, no, 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 no. Duke. ¿Qué ocurre? Me dijo que iban a incendiar la ciudad. ¿Qué estás diciendo? Que van a incendiar la ciudad con todos los que estén en ella. Podrían ser robots de rescate. Chicos malos. Espere. Creo que ya sé lo que son. Aquella gran catástrofe en la refinería, ¿se acuerda? Tenían una tropa de prototipos de robot trabajando. Todos enloquecieron y empezaron a disparar y a destrozar personas. Nadie salió con vida. Tienen que ser ellos. Zombies. Robots asesinos. Bonita ciudad la vuestra. ¿Por qué no nos lo dijiste? Pensaba que me estaba engañando. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está Duke? Atado a un poste. ¿Lo has matado? Para protegerte. Tenía que protegerte. Espera. ¿De quién? Sí, sí, hay más. Resulta que el padre de Jude fue quien maquinó esta deliciosa plaga. Gadlin vino a buscar a Jude. No pensaba llevarse a nadie más. No le diste ninguna opción. Habría dejado que el fuego nos consumiera. ¿Qué te parece, Enres? ¿Robots? ¿Qué le parecen a usted? Soldados. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué ha pasado aquí? No te muevas. Bien, bien. ¿Qué has dicho? Precisa de asistencia médica. ¿Qué quieres decir? ¿Está herido? No. ¿Y ahora qué? ¿Qué sois? Robots operativos avanzados. ¿De dónde venís? Estos modelos fueron montados en el centro de investigación robótica de Midora, Tokio. ¿Cómo habéis llegado? Andando. ¿Sois peligrosos? No he comprendido. ¿Vais a hacernos daño? No. ¿Alguna vez habéis hecho daño? Sí. ¿Habéis matado a alguien? Sí. ¿Por qué lo hicisteis? El código operativo de todos los robots y el servicio localizados en Midora, Media Luna, se corrompió, causando un error de ejecución en la totalidad del sistema. ¿Lo has pillado? Y bien, ¿qué sucedió? El error fue corregido. ¿Y qué hay de esos? No he comprendido. Están muertos. ¿Los matasteis vosotros? No son personas. ¿Cómo lo sabes? Dispositivos sensores indican valores normotérmicos excesivamente bajos. No son personas. ¿Quiere decir que están demasiado fríos? ¿Puedo... ¿Puedo tocarte? Sí. ¡Guau! ¡Puro nergasmo! ¿Y cuál es vuestra misión? Aguardamos instrucciones. Bueno, creo que vamos a llevarnos bien. ¡Jude! 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 ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Que mi padre ha provocado este apocalipsis de zombies? Bueno, sería peor uno de esos papis ultra protectores. Pero tienes que habernos lo dicho. Tengo que encontrar a Riz. No irás a ningún lado. ¡Dujadme en paz de un... ¡Dujadme en paz! ¡Dujadme en paz! ¡Dajadme en paz! ¡Dajadme en paz! ¡Dajadme en paz! ¡Dajadme en paz! ¿Cómo ha podido enterar? Examinaré la entrada. Ana. Duke. Ana. Han invadido la entrada. Están por todas partes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué has traído, unos robots? Guay, ¿no? Saludad, chicos. Hola. Hola. ¿Quién es vuestro comandante? Mayor Max Magathling. ¿Qué haremos con los zombies? Los vamos a joder. Los vamos a joder. Así me gusta. ¿Quién quiere largarse de aquí? Yo. Yo. Vámonos, vamos. Cargad con todo lo que podáis. Cuanto más letal, mejor. Salimos en 30 minutos. Lo hice para protegerlos. Claro. Espera, espera. Necesito saber si saldremos de esta juntos. Sí. ¿Qué pasa? Cometí un error. No debí haberle excluido. Demasiado tarde. ¿A él también se lo lleva? Él es mi mano derecha. Y usted la que apuñala. ¿Por qué necesito robots? ¿Qué coño quiera hacer con ellos? Me darán más opciones. Es muy tarde, Duke. A ver, espere, espere. ¿Puedo ayudarle? Me refiero al mapa. Ese mapa solo lo puedo interpretar yo. Yo he estado en las calles. Sé cómo se las gastan ahí fuera. Usted los tiene a ellos. Pero esos tienen un ejército. Andando. No se arrepentirá. No se arrepentirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Sígueme. ¡Vamos! ¿Por qué nos detenemos? Hay un trabajo que hacer. ¡Cubre la entrada! ¡Vosotras! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esto debería mantenerlos fuera unos minutos a nosotros dentro. Se ha llevado a Duke. Somos amigos del alma. Dígame, ¿es cierto lo del bombardeo incendiario? ¿Se lo contó el padre de Duke? ¿Te sorprende? No. Sería lo normal. Mayor, el generador recargado por si le sirve de algo. ¿Aquí? O aquí. Ahí es donde las líneas son más débiles. Usted irá. Indíqueme el camino ideal para salir de aquí. Dependerá de cómo actúen las tropas de tierra. ¿Qué propone usted? Señuelos. De acuerdo, jefe. A ver... Notiqinger. Besục. Su proceso de tiempo del mar. ¿Qué te parece? Me gusta. 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 Si, no van bien, ahora no están. ...se leerstcan. En el centro e irá hacia las afueras. ¡Vamos! ¡Todavía están ahí fuera! ¡Vamos! ¡Entrad de prisa, adentro! ¿Dónde está Max? ¿Estás bien? ¿Va en serio? ¿Dónde está Max? ¡Conduce! ¡No hay motor! ¡Idioc! Ha muerto. ¿Lo has visto? No. No, 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 no. ¿A dónde vamos? Tenemos que buscar algún refugio. La ciudad fantasma. Bobadas. No, tenemos que ir a la ciudad fantasma. Es muy antigua, quedó hundida en el lodo para siempre. A gran profundidad. ¡Traigan! ¡Yo les he salvado, Max! ¡Yo les he salvado! ¡Yo les he salvado! ¡Aquí! 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 Se están acercando. ¡Vamos! Buscad escaleras. ¡Chicos! ¡Exploremos la zona! ¡Vamos! ¡Kelvis! ¡Alto! ¡No! ¡Kelvis! ¡No! Cuidado, puede haber más. ¡No! ¡No podemos hacer nada! ¡No! ¡Chicos! ¡Ahí vienen! ¡Vámonos! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Max, ¿has visto eso? Arriba. ¡Están por todas partes! 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 ¡Jude! ¡Jude! ¡Están por todas partes! ¡Jude! 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 He dicho que vamos a llamarle Max. Un chico necesita un nombre varonil. No está mal. Creo que a ella le va a encantar. Eh, amigo, ¿qué tal si vas a buscarme un café?